La dirección del ESLIM se encuentra a tu lado para poder ayudarte en los momentos más difíciles. No dejes que el miedo te calle. En el ESLIM te acompañamos y orientamos con asesoría legal y terapia gratuita si sufriste algún tipo de violencia. Recuerda, no estás sola. Nosotros podemos ayudarte. ¡Gracias!